En 2010, un terremoto sacudió con violencia a Haití, derribando con infernal furia edificios, puentes, casas y arrebatando la vida de más de 300.000 personas. Este año, una nueva catástrofe se vino a presentar en territorio haitiano, el huracán Macio. En la región sur del país, el huracán tocó tierra a principios de octubre y barrió con casas, árboles y animales. Nuevamente la tragedia se cierne sobre este empobrecido país. La tormenta más devastadora de la última década en el Atlántico trajo al ya golpeado territorio no solo una crisis humanitaria, sino una catástrofe ambiental. Sí, en el marco de ese huracán que particularmente devastó toda la región sur. LECAI, LAGONDOS, JACME, LENIP son departamentos drásticamente azotados y devastados por el huracán. El huracán remoto del 2010 hizo muchas víctimas humanas, pero en amplitud ese huracán es más devastador porque no solamente mata la gente, casas, materiales, pero todo el sistema ecológico ambiental ha sido golpeado en el sur. Lo que es muy triste es que en el sur no hay pájaros. No hay pájaros. No hay pájaros. Y los animales como burgos, caballos, murieron durante el paso. Entonces, la recuperación de la gente víctima de esta catástrofe va a ser muy difícil. La pobreza del país, la crisis humanitaria que vive y la catástrofe ambiental se amalgaman para traer un panorama muy desolador en Haití. Desde antes del terremoto, el país ya había sufrido hambrunas. Ahora están los elementos presentes para que esta temible situación se vuelva a presentar. Y el huracán ha sido uno de los más fuertes que ha pegado en este país, sobre todo porque entró, tocó tierra. En otras ocasiones aquí había pasado por arriba y bueno, había generado destrozos, pero en esta ocasión tocó tierra en Haití y eso generó que todo el sur del país, que es esta zona del departamento del sur y un departamento que se llama La Grandance, fuera totalmente, totalmente devastado. Porque la población haitiana es una población trabajadora. que usted ha observado a las cuatro y media de la mañana. Aquí ya hay muchísima gente trabajando levantada, hombres y mujeres que empiezan a caminar por las calles a comenzar su vida diaria. Tienen una economía informal, obviamente, también es muy obvio ver en las calles los puestos. Pero la gente, digamos, que lucha, hace esfuerzos por estar trabajando, por llevar el pan diario a sus casas y eso, digamos, que eso debe reconocerse. Gracias. 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 Gracias.